y aquí está el helicóptero pero porque sea tan arriba no te vayas tan arriba no seas así que lo quiero ver atravesando la base otra vez quiero darle un escopetazo cuando atraviese la base uy aquí lo voy a atravesar aquí lo voy a atravesar ah no le dispara no le da no le da no le da el escopetazo estaría re épico eh cruza justo por aquí cruza justo por aquí el helicóptero va a cruzar justo aquí vamos a ver si le puedo dar un escopetazo ah no cruza en la otra esquina no le cuentas no que balas estás gastando tú te mato es decir simplemente no no irse a lo yolo ahí creerte el más mamadísimo de todos y caerle con todo al al coso ese siempre siempre gente yo llevo m4 y llevo una fama por si la m4 no alcanza y perros y para los zombies hoy ocio aguanta aguanta que me rodea el hijo de su madre dejen perros se carga rápido escopetica no me voy a quedar con la camicia no me traje balas de la escopeta es que soy pendejo en dos son ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 mapa fuese que fueran fáciles de conseguir pero cuestan una eternidad conseguir las tarjetas aquí